Se va a pegar basado en estos cositos que tenemos acá. Si yo elijo los del medio, esto quiere decir que el punto medio de este patch, el punto central de este patch va a estar por acá, más o menos. Bueno, esto quiere decir que este punto se va a pegar a los cuadraditos de la grilla, a estos que vemos acá. Si yo elijo ahora, por ejemplo, este, el de la izquierda y abajo, esto quiere decir que este punto, que feo que dibujé. Bien, vamos a elegir otro color, por ejemplo el rojo. Este punto de acá abajo, si yo elijo este y este, esto quiere decir que estoy a la izquierda o derecha, dependiendo de cómo uno lo vea, a este lado y abajo, este punto es el que se va a pegar a los puntitos de la grilla. Si elijo, vamos a elegir verde, Si elijo este y este, eso que quiere decir que tengo que estar de este lado y arriba, acá. Este punto se va a pegar a los puntos de la grilla. Nada más que esto. ¿Ok? Vamos a probar. Vamos a activar estos dos. Y ahora, muevo, van a notar que este extremo de acá abajo, del patch, se pega a los puntos de la grilla. Vamos a probar con el otro, estos dos. Vemos cómo se pega esta parte de acá, a la grilla. Bueno, ahora, queremos apilar estos dos. Presionamos la tecla S. Tenemos que dar vuelta a este. Dar vuelta quiere decir apretar las flechitas derecho o izquierda. ¿Qué pasó acá? Elijo este patch únicamente. Acá me está dando vuelta todo. Qué raro esto. Ah, vamos a desactivar la simetría por el momento. Voy a seleccionar únicamente este patch. No, esto tiene que ver con el programa de grabación, seguramente, porque esto no debería funcionar así. Bueno, lo que hacen es pararse sobre esta isla. Presionan la flechita derecha o izquierda. Se da vuelta únicamente esta isla. Y lo que hacen es, como tengo activado el snap, esto se va a pegar directamente, se va a quedar perfectamente alineado con el otro. Y van a estar superpuestos. Y de esa forma tienen los UVs superpuestos del brazo. Cuando pinten esta zona, se van a estar pintando los dos brazos al mismo tiempo. Todavía no sé por qué me hace esto. Bueno, no importa. Si queremos bloquear un patch, presionamos la tecla L, me parece el candado. Este candado quiere decir que a la hora de realizar la distribución de estos patch, a la hora de hacer esto, básicamente. A la hora de hacer esto, ese patch o esa isla va a quedar en su lugar. Por ejemplo, presiono, vamos a mover este. Lo muevo acá abajo, presiono L. Entonces, esto queda bloqueado. Vamos a mover esto de nuevo, así vemos cómo se distribuye todo esto. Vamos a acomodar. Y vemos que este cosito, a ver. Este cosito queda bloqueado en su lugar. Acá está pasando, me parece que en el pack. Vamos a ver, en el pack tenemos unas opciones. Esta que dice Look All To Tile. Vamos a desactivarla para que todas las piezas queden en el primer espacio de trabajo, en el espacio de 0 hasta 1, tanto en U como en B. Vemos que todo queda en un solo lugar. Y esta queda en esta posición porque está bloqueada. ¿Ok? Si activamos este, Look All To Tile, lo que va a pasar es que si yo muevo esta pieza hacia este lado, va a quedar en este lado. Este es el espacio de 0 hasta 1. Este es el de 1 hasta 2. De 2 hasta 3. Esto es U y esto es B. ¿Ok? Vamos a probar a hacer un reordenamiento de esto. Vemos cómo cada piecita, yo llevo esta hacia este lado, cada piecita queda en su lugar. En su espacio V, digamos. Por lo tanto, lo que puedo hacer es separar estas piezas. Por ejemplo, puedo generar todo el espacio de 0 hasta 1 para el cuerpo. Este segundo espacio lo puedo dejar para lo que es el vestido, la ropa. Este tercer espacio lo puedo dejar para el sombrero. Al darle uno de estos espacios para cada objeto, lo que estamos haciendo es darle también más resolución a lo que serían las texturas del modelo. Si yo meto todo en esta textura, tengan en cuenta que esta textura puede ser... Ups... Tengan en cuenta que este cuadradito que vemos acá, puede ser por ejemplo 512 por 512 pixeles. O 1024 por 1024. Si yo meto todo acá adentro, si yo meto todo acá adentro, vemos que... Vemos que en el cuerpo, si estos son 512 pixeles, esto va a quedar completamente pixelado cuando yo pinte. Por lo tanto, al hacer esto, al ponerlo en este nuevo lugar, esto va a generar... Voy a tener que pintar un... Pintar sobre este nuevo lugar. Como le estoy dando más espacio, voy a tener más... Más detalle en la textura. ¿Ok? Acá también vamos a tener que activar el local. Está por acá. Local. Y cuando hagamos el pack, tenemos que tener en cuenta que me bloquee cada una de estas islas a su patch o a su espacio V correspondiente. Ahí lo vemos. Así que, bueno, me estoy yendo de tiempo. Ya casi llego a una hora. Vamos a terminar este tutorial acá. Yo voy a continuar con el mapeo de coordenadas de este personaje. Y... Bueno, en realidad ya lo hice. Le voy a mostrar cómo quedó. Creo que estaba por... Mis documentos. Y me parece que era este. Acá está. Este es el mapeo de coordenadas. Bueno, la cara todavía... La parte de la nariz... Creo que es corregir. Esta parte me parece que ya la había hecho. O quizá era un archivo... Quizá era otro archivo. Vamos a probar con el primero. No, sigue igual. Bueno, esto lo voy a tener que corregir. Vamos al espacio V. Así les muestro cómo quedó. Display V. Acá está. Vemos que tengo separado lo que es la ropa... Acá tengo lo que es... El vestido. Las dos piezas del vestido. Tengo lo que es la malla. Lo hago de la ropa interior. Tengo lo que es la bota. Y esto sería el tacón de la bota. Acá el extremo está completamente comprimido de la bota. Pero esa parte, en realidad... Si nos fijamos en la geometría... Son estos cositos de acá. Que en realidad, cuando yo pinte algo acá... No me interesa mucho este... Que esto se distorsione mucho. Pongo la distorsión donde yo considero que no... No me interesa. En los extremos de la bota no me interesa. Por lo tanto, llevo toda la distorsión en esta parte. ¿Ok? Bueno, después... ¿Qué más tenemos? Acá de este lado tengo únicamente el sombrero. En esta parte. De este lado tengo todo lo que es el pelo. Todo lo que es el pelo. Bueno, acá también. Vemos que tengo bastante distorsión. Puesto que le di la forma cuadrada. Una restricción cuadrada. Con la tecla R se logra este tipo de mapeo. Acá tengo la parte del cuerpo. Todo lo que es el cuerpo. Los ojos. Y las manos. Y esto creo que es la parte de adentro de la boca. Esta parte también tenía que corregir. Bueno, acá tengo que corregir bastante esta parte todavía. Acá vemos los dedos claramente. Como están presentados. Y acá hay un problema. Este, como les dije antes, este pide que reduzca el tamaño. Y este me pide darme más lugar. Así que vamos a tratar de disminuir estos problemas. Le voy a dar más lugar a uno. Menos lugar al otro. Tratando de que todo me quede parejito. ¿Ok? O más o menos. Y acá lo mismo. Acá en la parte de atrás, como les decía. No me interesa mucho. Puesto que esto va a estar tapado por el pelo. Y bueno, acá el pecho también. El pecho lo que hizo fue llevar toda la distorsión hacia abajo. O hacia los costados. De todas formas, esta parte no se va a ver. Porque tiene ropa. Pero en caso de que le saquen la parte del vestido. Y tengan que mostrar una textura. Para que no quede toda distorsionada la textura. Pueden llevar la distorsión hacia otros lugares. Y bueno. De esta forma me queda todo lo que es. Bueno, acá me parece que no activé la... La escala local. La escala local. La activamos. Ahí vemos como viene mejor. Esta es la parte de adentro. Del vestido. Que en realidad. No me interesa. Ups. Está un poco lento. Esto lo puedo reducir de tamaño. Y este también. Que sería la otra manca. A este sí le puedo dar más espacio. O a los dos al mismo tiempo. Primero deseleccionamos. Y ahora sí. Deseleccionamos. Seleccionamos los dos y los escalamos. Y los muevemos. Estos dos. Presiono la tecla S. Acá me parece que tengo que activar la simetría. Presiono la tecla S. Ahí está. Y vamos a apilar este sobre el otro. Con el snap barra stack. Lo activamos. Vamos a mover primero este. Agarramos este y lo ponemos encima. Ahí vemos que queda perfectamente alineado. Bueno. Dijo que iba a terminar. Ahí todavía. Explicando. Y una vez que tenemos todo el mapeo de coordenadas terminado. Vamos a ir a C. Y voy a guardar esto. Voy a guardarlo en el escritorio. Acá está. Escritorio. Guardamos. Y listo. Cerramos esto. Voy a guardarme también un archivo de estos. Cierro esto. Vuelvo. Acá tengo mi archivo. Brujita. Punto bjota. Voy a abrirlo en Maya y ya termino el tutorial. Lo prometo. Vamos a abrir este archivo. Acá en este modelo. Que yo acabo de exportar del VLayout. No consideré lo que es la subdivisión a la hora de calcular las distorsiones. Y van a notar que hay un problema. Vamos a File. En realidad acá tengo que importar el modelo. Import. Escritorio y buscamos nuestro único archivo OVJ. Vamos a ponerle OK. Acá tengo nuestro modelo. Este modelo. Este modelo tiene mapeo de coordenadas. Window. V Editor. Y acá vemos lo que teníamos en el VLayout. ¿Ok? Y acá me quedó algo. Que parece un dedo. ¿Me parece? Sí. Bueno, esto lo veo después. Lo tendré que corregir. Este dedo tendré que llevarlo a alguno de estos lugares. Y lo que les decía. Yo en el VLayout no consideré las distorsiones cuando se subdivide la geometría. Básicamente quiere decir que cuando yo aprieto el 3. Esto se suaviza. Queda muy bien. Bastante bien. Pero el mapeo de coordenadas. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver. Veamos. Presiono el 1. Es como está la geometría normalmente. Presiono el 3. Y vemos que van a haber una serie de problemas. Por ejemplo acá. En la parte del ojo. Vemos que esta parte. Al tener subdivisión. Queda por fuera de lo que es el límite del ojo. Por lo tanto. Por eso es recomendable. Les digo que calculen. Si su modelo va a ser presentado con subdivisión. Calculen esa distorsión. A la hora de hacer el mapeo de coordenadas. Vamos a aplicarle un smooth a esto. Vamos a ir a smooth mesh. Este smooth mesh preview es lo mismo que apretar el botón 3. Acá para tener este nivel de divisiones. Para tener este nivel de suavizado. Tengo que dividir el modelo dos veces. Acá vemos. Tiene un 2. Bueno entonces vamos a hacer. Vamos a ir a mesh. Elegimos smooth. Y vamos a indicarle dos niveles de división. Ok. Voy a resetear esto. Elegimos dos niveles de división. Smooth. Ahora si me va a dividir los polígonos. Me queda como estaba cuando presionaba el botón 3. Pero vamos a ver el mapeo de coordenadas. Si me fijo. Van a ver que tengo el problema que les decía antes. Que estos. Vamos a elegir el modo B. Estos problemas. Este problema que tengo acá. Lo tendría que corregir. Para que al pintar no haya ningún inconveniente. Tendría que hacerlo de esta forma. O calcular directamente en el VLayout. Estas distorsiones que se producen al trabajar con subdivisión. Ok. Bien. Quedan prevenidos de esto. Vamos a ir para atrás. Antes del smooth. O si no podemos borrar el smooth. Me paro sobre este donde dice input. Presiono control creo que era. Y elijo borrar nodo. Ahí está. Después. Por acá tenemos el smooth mesh. Podemos. Tenemos algunas opciones de. De subdivisión. De Vs. Por ejemplo acá. Donde dice smooth Vs. Esto es para que suavice los Vs. O no. Vamos a ir al V editor. Voy a achicar el tamaño. Y veamos. Presiono el 3. Esto es lo que hace. Está suavizando los Vs. Podemos desactivar esta opción. Ahora si presiona el 3. Vemos que. Sigue suavizando los Vs. Podemos indicarle que. No suavice los bordes. Suavice únicamente. Bueno acá está por defecto que suavice únicamente la parte interna. Vamos a probar que suavice todo. Presiono el 1. Presiono el 3. No. En realidad no hay mucha diferencia. Quizá esto tenga que ver con que estoy utilizando. Ah. Esto me parece que es cuando. Cuando le aplico el smooth. Vamos a probar con el otro. Con el. Con el otro método de subdivisión. No. Acá no hay muchas opciones. Acá le pueden indicar que. Bueno acá tienen opciones para trabajar con el tema de Vs. Pueden indicar que suavice o no los Vs. Que suavice únicamente las partes internas del V. Preservar los bordes de la geometría. Y bueno es cuestión de ir probando con estas opciones que tenemos acá. Vamos a. Vamos a quitar esto. Vamos a probar con el smooth de nuevo. Mesh. Smooth. Con dos niveles de subdivisión. Vamos a elegir. Mesh. Acá no el flark. Y. Acá tenemos los mismos parámetros. Ok. Podemos jugar con estos mismos parámetros. Antes de aplicarle el smooth. Yo no quiero que suavice los Vs. Y. Vamos a probar. Voy a Windows. Voy a Windows. V Editor. Y ahora ven que no suavizo para nada los Vs. Por lo tanto. Todo se. Todo queda en su lugar. Todos los Vs quedan en su posición. Lo único que agrega es. Más polígonos. En la parte de adentro. Y bueno. Ahora si. Termino este tutorial. Una vez por todas. Bueno. Espero que les haya servido esta información. Yo voy a continuar con el mapeo de coordenadas de este modelo. Y en el próximo tutorial. Vamos a ver un poquito sobre texturizado. En el programa Mari. Que en realidad tengo muy pocos videos sobre. Sobre ese programa. Que es muy útil. Así que nos veremos en el siguiente tutorial. Chau.